La atención más cercana y personalizada. Son manos como estas las que han convertido a Quirón Salud en el primer grupo hospitalario de España, presente en 13 comunidades autónomas con más de 100 centros. El líder de la sanidad privada. Ahora abre sus puertas en Alicante un centro digital de última generación concertado con las principales compañías de seguros. Un proyecto con los equipamientos tecnológicos en diagnóstico, tratamiento y telemedicina para optimizar tanto la experiencia del paciente como la de sus familiares. Un entorno específicamente diseñado para que las manos de nuestro equipo puedan acercarse a las personas desde la experiencia y la innovación, mejorando su calidad de vida. Entendiendo el cuidado de la salud desde una perspectiva amplia que contempla la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la educación sanitaria del paciente. Quirón Salud llega a Alicante y lo hace para cuidar la salud con las mejores manos. Bienvenidos.